Uno de los mensajes en los que más incidió el presidente de la comunidad autónoma con la vicepresidenta del Gobierno es con los problemas del agua y que las soluciones a los problemas del agua hay que dárselas. Hay una enmienda que ya se ha presentado en los presupuestos generales del Estado que consiste en establecer una partida de cuatro millones de euros para abaratar el precio del agua desalada. La enmienda está aquí, es esta, y esta enmienda ya ha sido presentada en el Congreso de los Diputados con el refrendo del Gobierno.